Ya le comenté a los muchachos que jugaron un partido desde el punto de vista futbolístico de manejo del balón y de los conceptos tácticos, tanto en defensa como en ataque, muy bueno Son jugadores más jóvenes de 16, 15, 14 años que están haciendo sus pinitos en este deporte, que están aprendiendo las cosas básicas y a mi parecer cumplieron una muy buena tarea hoy en cuanto a lo que están aprendiendo llevamos poquito tiempo con ellos y creo que podemos augurar un muy buen equipo de futbol para el Chocó a partir de esta categoría y en este torneo, que es un torneo muy duro nos tocó un grupo difícil nos tocó con Envigado, Nacional, Medellín, Palma Azul equipos de alto nivel, de Antioquia pero pues siempre hay que hacer la pela y jugar con los de alta competencia para poder adquirir un nivel similar o superior a ellos Bueno, el portero titular sufrió un golpe, una rotura en la cabeza tuvo que salir definitivamente con ese portero creo que no hubiste pasado el segundo gol que le marcaron No podemos saber, él ha podido resbalarse también en una jugada de de contragolpe del equipo contrario él ganó el balón y cuando cayó al piso el jugador del otro equipo involuntariamente con un tache le rompió el cuero cabelludo tuvo que tomarlo unos puntos tiene una incapacidad de 10 días pero pues no podemos decir que algo fortuito no lo hubiera podido pasar a él también son muchachos que están para eso precisamente aprender y curtirse de esas cosas ¿Tiene un material humano muy técnico el equipo linaje? Siempre hemos querido y ha sido nuestra característica desde que comenzaron las raíces del equipo de linaje que se remontan al equipo de Chirola cuando nosotros jugábamos con la selección en la década del 70, 80 nos hemos caracterizado y la enseñanza del maestro fue hay que jugar fútbol con clase con buen toque con buen manejo del balón y con entereza lógicamente pero todos los equipos nuestros se caracterizan y siempre tienden a jugar fútbol de esa manera por eso nos caracterizamos cada vez que vamos a Medellín o donde vayamos todo el mundo que nos aborda lo primero que nos dice es eso que técnica que tienen los muchachos que bien manejan el balón que buenos conceptos tienen y eso nos hace sentir satisfechos porque es lo que hemos estado buscando Médicos, muchas gracias esperamos que en el próximo partido se corrijan los errores de este para eso son los torneos para que los pelados tengan competencia nivel alto de competencia infortunadamente nos tocan dos partidos seguidos en Medellín porque habían aplazado uno por falta de los carnets nos toca el jueves con Medellín el DIM y creo que el sábado con Envigado son dos rivales muy duros Medellín que nos jueguen comenzando el ascenso la curva de aprendizaje pero no importa para eso estamos ellos vendrán aquí también ya nos cogerán más evolucionados mejor evolucionados ha marcado un bonito gol hombre que le dio el triunfo además ahora a su equipo ¿cómo se sienten ustedes? no, feliz porque venimos de Medellín y no fue fácil y gracias a veces acogamos una victoria ¿cuánto hace que están jugando ustedes en el equipo? ¿cuánto hace que vienen entrenando? este año venimos entrenando este año 100 años ¿juiciosos? sí, obvio ¿sí? sí ¿y cuáles son las expectativas para el torneo nacional? no salir campeones con la ayuda de Dios y seguir marcando gol ese decoleador